Hola Guillermo, buen día, gracias por venir. No, gracias a vos. ¿Te sorprendió o no? Ya lo anticipabas vos. Bueno, este es un tema técnico que están adecuando. Sí, sí. Los muchachos están, pero la situación la venimos hablando hace algunos meses. Yo acá, yo Bodoife, lo adelantaste hace mínimo un par de meses. Mínimo, ¿eh? Un par de meses. Le dije, miren muchachos, planifiquen los dólares que quedan, no los gasten en autos de alta gama, porque después las decisiones que tienen que tomar son tremendas. Y estas son las primeras decisiones. ¿Hay más? ¿Y peores? Mirá, si no cambian el rumbo, va a llegar un momento en que incluso ni siquiera van a poder tomar decisiones. No, pará, pará. Haceme la lectura o la otra lectura. ¿Dónde vas con esto? ¿Qué parte no se entendió de lo que dije? Lo vuelvo a repetir. Estas son las primeras decisiones. Si no cambian el rumbo, va a llegar un momento en que ni van a poder tomar decisiones. ¿Qué parte no entendés? ¿Tenemos una economía totalmente incontenible en este momento en la Argentina? Vamos rumbo a. Porque uno se habla... Vamos rumbo a. Vos entendiste perfectamente. Aquel hizo silencio y vos entendiste perfectamente lo que dije. Vamos a. Exactamente lo que estás diciendo. ¿Hay alguna manera de revertirlo o qué se puede venir después de esto que estamos viendo? Claro, claro, pero ¿cómo no va a haber manera de revertirlo? Ya que sé. Primero, hay que hacer lo que ya hicimos que dio resultado durante 10 años. ¿Por qué no se hace lo que ya se hizo? Digo, no logro entender. Si lo que ya se hizo fue exitoso, ¿por qué no hacer lo que ya se hizo que fue positivo? Y tomamos, digo, tomamos, toman un camino incorrecto que va directamente hacia no poder tomar decisiones. En vez de copiar a un gobierno exitoso, están copiando a los gobiernos radicales fracasados. Ahora, el presidente del Banco Central... Yo te lo puedo tomar de una manera. Vos más de una vez dijiste que Alberto Fernández no es peronismo. Es bueno. Entonces, si es más radical... Es bueno. Yo tengo que... Hay solución que es la peronismo. Hay. El peronismo siempre tiene solución. Más, cuando gobierna el peronismo, no pasan estas cosas, el pueblo está feliz. Te tienen que sacar con bomba en la plaza. No te sacan con la... ¿Viste? O sea, así no es. Esto es porque están copiando las medidas de los gobiernos radicales fracasados. Fíjate vos. Sí. Perdóname. Sí, 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 sí. ¿En qué cabeza cabe indexar los plazos fijos? Que es lo que hicieron el viernes pasado. El único hallazgo del gobierno de Alfonsín en el plan austral fue el famoso desagio. ¿Vos te acordás? Sí. ¿Qué era el desagio? La manera de desindexar los contratos indexados. Porque los habían indexado y después se dieron cuenta que era un desastre. Sí. Porque el problema es que la velocidad cada vez... Era más. Fue el único hallazgo. ¿Qué hace este gobierno? Indexa los contratos. Pero ¿en qué cabeza cabe? Esto pasó hace 35 años. Vos decís, eh, Moreno. Pero no es tanto para un país. Lo que pasa es que la Argentina se repite permanentemente, Guillermo. No es que pasó hace 35 años y no lo veo, sino que se repite. ¿Pero por qué no repiten lo exitoso que pasó hace poquito? Para este es el primer paso y después de este paso, ¿qué hay? Y después ya llega un momento que si no cambian el rumbo, yo deseo que cambien el rumbo, si no cambian el rumbo va a llegar un momento que se le va de las manos. ¿Cuánto tiempo tienen para cambiar el rumbo? Bueno, eso es la anécdota. ¿Cuánto tiempo tienen para que no se les vaya de las manos? Imaginate que ya llegaste a un nivel de decisiones donde la circular que sacaron ayer es inentendible. Si no sacan una circular, aclarando, si las importaciones no están, si la importación de máquinas y herramientas, a qué tipo de deuda se refieren. Hoy todos los gerentes, los CEOs de las compañías, los dueños, dicen, escúcheme, dígame, no, que no va a estar, pero lo que está escrito... No saben dónde están parados. Bueno, ¿sabes qué pasa? Lo que escribieron es una galimatía. Para nosotros que somos expertos... Sí, ya la palabra es difícil, lo sé que entenderlo es mejor todavía. Pero imaginate. ¿Y qué pasa en el contrato, chico? A ver, en el medio de esta decisión que se tomó, hay un montón de comercializaciones, empresas, deudas... ¿Y qué te está pasando hoy? Ahora, ¿qué te imaginas qué está pasando vos que tenés mucho sentido común? Esa fue una chica... La deuda de los empresarios, de las empresas. No, ¿qué está pasando con las 20 y las compras hoy? A ver, en realidad, lo que hay es... Está parado. Está parado. Sí, claro. Está parado. O está parado o se están cubriendo... Pero, ¿y cómo se retoma también el tema es...? Solamente aplicando lo que fue exitoso en la Argentina. ¿Y quién fue exitoso? El último ciclo peronista. Muy exitoso. Kirchner. Pero muy exitoso. Te puso la economía a crecer a tasa china. Ahora, un día, un periodista lo llama a Kirchner y le dice... Eh, Kirchner, ¿cómo que usted compra dólares? ¿Te acuerdas que había comprado dos millones de dólares? Sí, 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 claro. Y Kirchner le dice, escúcheme, es legal. Yo tengo la plata en blanco, ¿por qué no voy a poder comprar dólares? Y Kirchner podía comprarlo porque había mucha gente que compraba y mucha gente que vendía. Vos lo dejabas circular. ¿Sabés con qué me quedo con esto que estás diciendo? Vos lo tenés que hacer con la economía. Es lo que hace siempre el peronismo. Generás las condiciones, marcar la cancha. Muchacho, esta es esta línea, muchacho, este... Y después dejás que crezca. ¿Sabés qué me parece después de escucharte que esto termina mal? Por ahí es una impresión equivocada. Es mío. Te escucho y digo, lo tengo que analizar a Guillermo Moreno. A ver, lo que dice, lo que dice, pienso, pienso, analizo. Y digo, bueno, si lo escucho, me dice, esto termina mal. Y muchachos, si no, cambia. Vos te podés imaginar que hoy, por 200... Pero no quiero que termine mal, no quiero volver a ver. No, pero nadie quiere. Habló del inicio de la crisis. Pero estamos en un... También querés que haya sol todos los días. Sí, yo quiero que haya sol todos los días. Salvo que sea del capo que a veces querés que llevan moneda. Pero eso es otra cosa. ¿Está bien? Eso es otra cosa. Todos nosotros los urbanos somos más amigos del sol. Esa es otra historia. Pero yo entiendo. Una cosa es lo que queremos. Yo también quiero. Vos lo votaste, yo lo voté. Sí, yo lo voté. Bueno, lo votamos y sabíamos y lo mirábamos diciendo, pero mirá que este muchacho es socialdemócrata. Nadie lo obligó a poner un presidente del Banco Central Radical. Pero él ha de estar con Cristina. ¿No es un poco peronista? ¿Cómo, cómo? Al conformar esa dupla. Pero Cristina no toma decisiones. ¿Qué tiene que ver Cristina? Ah, digo, pero no tiene algo de peronista Alberto Fernández. No, no, puede ser. No quedó la cultura peronista de Néstor Kirchner. Pero en la política económica, la política de seguridad y en las relaciones internacionales, que es el carácter del gobierno. Sí. ¿Vos ves algo de peronista? Estamos peleados con todos los vecinos. Muchachos, esto es la Argentina. Este es un país de verdad. Estamos dentro de los 20, 25 países más importantes del mundo. En extensión, en capacidad de sus recursos humanos. Pero ¿de qué estamos hablando? Es como una pelea del otro día con la policía que le sacaron unas monedas a la ciudad, se las mandaron a la provincia. ¿De qué estamos hablando? No, estamos... Hasta te da vergüenza ajena estar hablando de esto. ¿Te da vergüenza hablar de esto? Pero te da... Pero escúchame, ¿de qué estamos hablando? ¿200 dólares? ¿De qué estamos hablando? ¿200 dólares? ¿100 dólares por...? ¿Qué pasa que 200 dólares para laburantes? Muchísimo. Lo que dice Manuel. Pero no es eso, toda la colectividad paraguaya, la colectividad boliviana que está en la Argentina, todos los meses de Dios, y después vinieron los venezolanos también, agarran 100 dólares y se los mandan a su familia. Eso técnicamente se llama transferencias unilaterales. Ni se contabilizaban en las cuentas. ¿Se olvidaron de la clase media? Ni se contabilizaban. Estamos hablando de números. ¿Se olvidaron, Moreno, de la clase media? Se olvidaron de todo el pueblo. De todo el pueblo se olvidó. Por eso digo, este no es un gobierno peronista. Un gobierno que no gobierna para el pueblo no es... Pero después podemos discutir si te quería apropiar de los medios de producción como la señorita, que no, que el capitalismo. Está perfecto. Le pregunto a Manuel. No, está bien. Qué sé yo. Yo le escucho, respeto, me parece que está bien. Tienen otra visión. Ellos dicen, no, no hay más medios de producción en manos privadas, viene esto, ya lo conozco, pero está muy bien. Son una parte de la sociedad, tienen que opinar y estoy de acuerdo. Y aparte la escucho con mucha atención. Ahora, son otros diseños. El peronismo no es eso. Y está bien que nos critique por no querer meternos en la propiedad privada. Que vine aquí y te dije, lo que había hecho Alberto en Vicentín estaba mal. Y terminó pidiendo disculpas, ¿te acordás? Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo. Y estaba acá un chico. No, porque nosotros, porque era... Bien, terminó pidiendo disculpas. El peronismo no se mete con la propiedad privada. ¿Cuál inició el retroceso eso? Perdón. ¿Vicentín fue el inicio del retroceso? No, ¿sabés cuál fue? El 11 de diciembre, cuando no explicó cuál era su plan económico. Cuando empezó a decir que era primero que no tenía, después que era secreto y después que lo decía el 31 de marzo. Y después terminó diciendo que no creía en los planes. Y con esto termino. Nos dijo dos cosas. No creo en los planes y soy el discípulo más adelantado de Néstor Kirchner. Sí, me acuerdo. Eso dijo Alberto. Bien, Néstor Kirchner creó el Ministerio de Planificación. Ahora, si vos creás el Ministerio de Planificación, ¿te parece que no vas a creer en la planificación? ¿Qué le pasa a Alberto Fernández? Perdió noción de la realidad, parece. Mientras hablaba Guillermo Moreno, llega un mensaje y me dicen, atención negro con lo que está ocurriendo en las empresas. A ver chicos, un minuto, por favor. Atención Daniel con lo que están pasando en las empresas. Están anulando la facturación. ¿Puede ser esto, Guillermo? Están suspendiendo la facturación. Desde esta mañana empezó a pasar, que se suspende la facturación y por lo tanto las entrega. ¿Pero a qué precio vas a facturar? ¿Cómo lo vas a ordenar? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué decisiones van a tomar? Si no sabés si las deudas comerciales con el exterior, porque dijeron deuda, son las comerciales, es máquina y herramientas, es crédito que tomaste para inversión a largo plazo, ¿de qué están hablando? Entonces, hasta que no clarifiquen ese tema, no se sabe cómo van a ser. No deberían haberlo clarificado antes de anunciar las medidas. ¿Esto no da un desconcierto a la gente? Pero es que lo hicieron de arrebato. ¿Qué te hace el Ministro de Economía? Te manda un presupuesto al Congreso y vos mirás la plantilla que sacaron, mirás la balanza comercial, el saldo de la balanza comercial, y es decreciente. O sea, arrancás con un saldo X y lo vas bajando a medida que pasan los saldos. Ahora, yo te pregunto a vos, ¿no precisamos ese saldo para pagar la deuda? Sí. ¿Y no se supone que ahora no pagamos? Tenemos que ir hacia arriba. O sea, que cuando tenés que empezar a pagar el saldo... Pasas hacia abajo. ¿Y qué querés que pase? No lo entiendo. Bueno, pero querido, no lo entiendes vos ni lo entiendes. Las empresas tampoco entienden cómo van a refinanciar la deuda. Yo hoy analizábamos en la reunión de preproducción que se va a pagar hasta el 40% de la deuda capital. Y a mí me dicen muchas empresas, ¿qué deuda? O sea... Esto es mentira. Esto es lo que tienen que aclarar. Porque si no aclaran esto, es lo que está pasando con las empresas. Lo primero que se te paran son los mayoristas. Cuando se te paran los mayoristas, no responden al minorista. El minorista vende porque necesita la caja. Hasta que le dice el mayorista, mire, muchachos, y ahí empezamos. Está bien, empezamos con los líos. Ni te cuento si le dejan de entregar a los super. Por eso le digo, mire, en esto hay que ordenarlo rápidamente. Saquen las aclaratorias y empiecen a gobernar con la doctrina que nos legó el general Perón. Porque es la única... Cada vez que se aplicó la doctrina, a la Argentina le fue bien. ¿Por qué aplican otras políticas? Nosotros no hacíamos brujería. El presidente del Banco Central, si yo no te digo que era redrado, vos ni te acordás. Más, ¿sabés quién fue el primer presidente del Banco Central de Kirchner? Pratgay. Y nadie lo conocía. Sí, tenés razón. Pero hay un poco... ¿Sol o ves tormenta? ¿Ves el sol o ves todo nublado? De corto plazo, esto ya lo hablamos. Sí. Después la realidad va a generar la situación, yo prefiero que lo haga el gobierno. Vas a conseguir los equilibrios macroeconómicos y el año que viene va a haber un modelo de producción y trabajo. Y en un modelo de producción y trabajo... Vos ya dijiste que el año que viene va a ser un año de crecimiento. Claro, pero ¿cuánto hace que te lo dije? No, hace dos meses. Pero hay que llegar al año que viene. Ahora, el problema es cómo llegamos al año que viene. Y bueno, yo te lo dije eso a vos. Si hoy tenés que levantar el teléfono y decir, Alberto, ¿cómo te va? Mirá, hay diferencias, tenemos muchas diferencias. No hay ningún problema, es muy fácil. Tenemos que hacer esto, Alberto. Escuchame porque vamos a chocar la Ferrari. Se lo dijimos el primero de junio que le presentamos un plan económico que te lo traje a vos. Sí, un plan económico del peronismo. Bueno, él agarró... Ahora, ¿qué le digo, Alberto? Mirá, Alberto Fernández. Volvé a la doctrina y hacé lo que se hizo de manera exitosa del 2002 al 2015. Que no te vas a equivocar. Ahora, si en vez de aplicar la doctrina peronista y lo exitoso, aplicás las políticas de los gobiernos que fracasaron, vos te estás construyendo tu destino, no nosotros. A ver, los puntos más importantes, porque yo no sé si la gente... Vos hablás de la doctrina, hablás de lo que se llevó adelante en el gobierno de Néstor y de Cristina. Todos lo vivieron. Está bien, lo vivimos todos, pero los puntos más importantes, para que en este momento no tengamos un cepo, para que tengamos una economía liberada, para que reinvertamos nuevamente en la economía, porque uno se gasta en el mango. No hay ninguna duda. ¿Cuál es? Y lo que tenés que hacer es poner a la Argentina a trabajar. Tenés que poner a la Argentina a producir. En la Argentina, cuando vos generás esquemas donde se premia el trabajo y no la especulación, donde se premia a los empresarios que producen, a los que invierten, a los que generan valor, a la Argentina le va bien. En nuestro gobierno no se creció por el gobierno, se creció por el sector privado. El que invertía, el que hacía las cosas, el que trabajaba, es el sector privado. El sector privado, cuando el peronismo habla del sector privado, no voy a hablar de la compañera porque se fue, hablamos de los trabajadores y de los empresarios. Nosotros somos defensores del sector privado, pero miramos al sector privado de abajo para arriba. Nos estamos quedando. Moreno, sin tiempo, te agradecemos infinitamente por estos minutos con nosotros. Gracias. Guillermo Moreno.